3, 2, 1, pero bienvenidos al canal Galeria, muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches Hoy vamos a jugar al Evo Hay partidas guardadas en la nube, esto me suena a mí, a que me han hecho chantaje y me han borrado todas las partidas Partidas Que no, que no, igual yo quería empezar desde el principio a principio Buen, um YAY Ndiós ¡Oh, jajaja! y parece que robin si quería ser batman aquí quiere ser batman aquí quiere ser batman yo quiero ser batman yo quiero ser batman y 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 Ah No sé dónde está. Pero no es ni siquiera está. ¡Aló! No sé si es de nada. ¡Oh! ¡A ti! ¡Ay, en el arriba rojo! ¡Ay! 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 No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ah Un traje tuve Si, hay una cosa para construir Para que yo pueda pasar Alegría Un traje Apaga Viene Ay, hay una cosa para construir Y una cosa media Donde Wale Mientras ¡Suscríbete! 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 ¡Con la bomba ahí arriba! ¡Suscríbete! 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 ¡GAN fourni! No, yo no maz club ¡Gracias por ver! ¡Muy esta terminado! ¡ закончこれで! ¡Es así! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡¡Suscríbete! ¿Qué pasó! ¡Suscríbete! ¡ letzé él mismo! ¡Suscríbete! 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 No 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 Malo No 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 Porque el gas ese hay algo Hay que apagarlo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!